Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de cómo encontrar esas gemas dentro del ecosistema de SouserSwap Muchos de ustedes me han preguntado que en dónde encuentran los contratos en dónde encuentran estas gemas antes de que exploten y es una labor que por ahora hay que hacerla muy manual no hay una forma automática de hacerlo por lo tanto hay que leer, investigar, revisar y estar mirando la información desafortunadamente por ahora no hay una manera automatizada de hacerlo y en este video lo que quiero es mostrarles cómo lo estoy haciendo para que usted en su casa también lo esté haciendo y si encuentra una genoa de estas la comparte dentro de la comunidad los invito a que se suscriban al canal de Telegram los que aún no lo han hecho, ya somos 364 personas en el grupo que estamos recibiendo información de valor yo aquí les estoy compartiendo todo lo que voy encontrando ustedes también están haciendo preguntas y la comunidad responde SouserSwap está teniendo algunos problemas de inicio de sesión es una pena normal con el crecimiento que está teniendo por ejemplo este documento que explica muy bien cómo funciona la ISO 222 todo esto lo estoy compartiendo a través del canal de Telegram y ya ustedes están viendo los resultados de esto en el video de hoy básicamente quiero mostrarles cómo encontrar esas gemas cómo encontrar sus contratos, cómo poderlas adicionar a su hashtag y esto es de lo que va el video, entonces sin más preámbulos no olviden suscribirse darle ese firulike que nos ayuda a que la comunidad siga creciendo y que esta información de valor llegue a más personas cada día también no olviden que dentro del canal de Telegram, perdón de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Hashgraph si usted la encuentra como la lista de reproducción Hashgraph ahí está todo el contenido por favor no pregunten temas que ya están resueltos y están explicados en un video si a veces le da pereza al suscriptor ir a mirar el video y hace preguntas que pues es imposible responderle a todos no es grosería ni es falta de querer hacer las cosas es que es demasiado volumen y no puedo desperdiciar el tiempo respondiendo preguntas que ya han sido respondidas en un video y es tiempo que puedo estar invirtiendo en crear más contenido en investigar más cosas de valor para la comunidad entonces yo le invito a que vaya a la fuente tenemos una lista de reproducción con todo este contenido es muy importante que usted revise de Hashgraph el primer video en el video en el que hablamos de las wallets cómo funcionan, cómo las podemos usar el video de los fundamentales y este que son los exploradores que los vamos a ver hoy que mucha gente ni los ve mire este es un video que tiene 570 visitas apenas y no entienden cómo funcionan los exploradores y son fundamentales para lo que hacemos dentro de la red de Edera y entonces esto es lo que vamos a ver en el video de hoy entonces primero quiero mostrarles que dentro de SouserSwap la misma herramienta nos ayuda dándonos con colocar el puntero mouse encima del destinatario del swap nos muestra el contrato como ustedes lo ven aquí es el 0.0731861 y de esta manera pues vamos a poder ir armando nuestra lista de tokens es bastante dispendioso si aquí usted puede ir sacando algunas de ellas por ejemplo a HST al pararse ahí le muestra el ID del contrato si digamos dentro de su hashback aún no la tiene dentro de la hashback usted si aún no tiene ese token lo puede adicionar con este menú que aparece acá adicionar token pero des en cuenta que no están todos están algunos y a veces solo está el ID o el contrato entonces lo que les voy a explicar en este video es cómo tener ya esa lista y cómo usted puede adicionar sus contratos de estos tokens de una manera independiente entonces el primer paso que les quiero compartir es el hashscan que es el explorador de bloques nos ayuda muchísimo con este proceso entonces si usted está aquí en SouserSwap y toma el número 0.0968069 entonces 0.0.869069 va a encontrar que es un token nos da toda la información del ID el balance y de esta manera pues podemos tener 96.8069 aquí ya nos muestra el token HST que es el Head Starter que es el nombre este es el ID del token nos muestra el memo y con esto ya tenemos toda la información necesaria y relevante de ese token entonces podemos validar que es un token genuino que no es un token pirata o scan porque pueden surgir ya cuando la gente empieza a dominar esta tecnología y empiezan a escribir su propio código pueden crear sus propios tokens y usted puede caer en un token falso entonces por eso es tan importante entender cómo puedo yo validar que el token que estoy usando es un token genuino y eso lo hace aquí en el HashScanner explorador de bloques recuerden que también dentro de en la página de edera.com usted entra donde dice ecosistema aquí en ecosistema en web3 application y va a ver todo el contenido que hay entonces desde aquí usted puede obtener ese token ID del contrato de creación de la cripto entonces por ejemplo si usted quiere entrar en sostenibilidad que es donde yo encontré adobu se dan cuenta ahí usted encuentra adobu y puede encontrar otros proyectos muy buenos que todos los que están en esta categoría son proyectos de primera clase y son proyectos que están en la categoría de sostenibilidad y medio ambiente y cuidado al medio ambiente que es ahí donde es una categoría por explotar y es una es una narrativa cripto del 2024 y así usted lo puede hacer con todo por ejemplo con herramientas para staking aquí usted va a encontrar las que le permiten hacer staking y de las cuales ya hemos hablado algunas en el canal las billeteras va a encontrar las tres billeteras los exploradores de red o de bloques estamos con Arkea Dragon Glass Gecko Terminal Hash Scan cualquiera que usted escoja de esto le va a permitir hacer lo que estamos viendo acá y aparte de eso como se los decía en SaucerSwap yo puedo ver manualmente de a uno a uno el ID del contrato que crea ese token pero les tengo una forma un poco más eficiente dentro de CoinGecko van a encontrar una categoría que se llama Edera Ecosystem tal cual como se los menciono aquí se llama Edera Ecosystem y es este el enlace se los dejo en la descripción del video ustedes entrando aquí van a ver todos los tokens dentro de Edera y al entrar uno por uno por ejemplo en USDC que es la stablecoin pero dentro de Edera vamos a ver pues toda la información del token pero aquí más abajo vamos a encontrar el contrato si entonces vamos a ver los contratos para Edera este es el contrato entonces si yo copio este contrato y me vengo al HashScan y lo pego voy a encontrar que si en efecto es el USDC para la red de Edera nos muestra que este es el contrato completo lo puedo copiar entonces yo con este contrato ya me puedo ir a mi HashPack ya me puedo ir a mi HashPack y adicionarlo entonces simplemente pego acá voy a devolverme para que usted vea el proceso cuando entro a mi HashPack entro en adicionar token y aquí puedo pegar ese ID aquí me dice que el token ya fue asociado perfecto ya no necesito asociarlo pero si es un token que no está asociado este es el procedimiento entonces vamos a hacerlo con otro que no esté adicionado para que usted comprenda como ya puede hacer todo este proceso entonces por ejemplo este de CapGames no lo he asociado entonces el proceso es igual entramos miramos el contrato lo copiamos primero validamos que ese sea el contrato oficial lo hacemos con el HashScan aquí vemos que si es Cap es un Edera token service CapGames entonces ya nos vamos a nuestra HashPack y pegamos aquí el ID ya nos trae la información mire ya tenemos toda la información del token name CapGames el símbolo el supply y ya lo puedo asociar a mi HashPack cuando yo lo tengo asociado a mi HashPack ya me lo va a reconocer en todas partes donde me loguee con mi HashPack entonces si me logueo en SaucerSwap ya lo va a reconocer porque ya está asociado a mi billetera entonces en mi billetera ya me va a mostrar todos los tokens que yo tenga asociados como lo está haciendo aquí en este momento mire aquí ya el que acabamos de asociar que es CapGames se los se los ya se los va a visualizar y yo ya puedo ver toda la información inclusive las gráficas si hay gráficas el ID el token supply el current supply el initial supply todo lo puedo ver ya y esta es la manera más efectiva en la que usted puede asociar un token un contrato nuevo y seguir viendo los que más pues crecimiento están teniendo y verlo antes de que pase ¿no? porque lamentablemente los videos no salen tan rápido como que yo quisiera y como usted quisiera para enterarse de un token que puede crecer y es una labor muy muy demandante miren todo lo que hay que analizar son muchos contratos mucha información y esto es apenas la punta del iceberg porque si usted entra en el ecosistema miren la cantidad de proyectos que hay si yo quito aquí todos los filtros y pongo web 3 application la cantidad de proyectos es brutal o sea esto demandaría horas días semanas de análisis ¿si? entonces por eso yo invito a que la comunidad este es una red social que los invito a que la miren porque va a explotar voy a hacer un video específico sobre esto porque no es nada fácil de digerir pero ya se los voy adelantando Galaxy entonces si usted quiere ver a Galaxy entra aquí mira el contrato usted copia aquí el contrato desen cuenta que este contrato está para para varias redes entonces usted coloca aquí el contrato y corrobora que si es Galaxy esta es la abreviatura y ya con esto usted se puede ir a su haspack adicionar contrato usted entra aquí en adicionar token coloca su su ID ya le reconoce a Galaxy tokens lo asocia a su wallet y esta asociación repito le va a permitir ya usar ese token dentro de los portales donde usted ingrese como SouserSwap por ejemplo ya en SouserSwap cuando usted se logue con su haspack dentro de SouserSwap ya le va a reconocer el token y ya no le va a tocar asociarlo porque usted ya lo tiene asociado a su wallet entonces esto es la información más importante que quiero compartirles en el video de hoy recuerden que ustedes aquí pueden entrar y revisar todo por categorías como se los he explicado en varios videos si usted puede ver también todos los proyectos que están en la categoría de launchpad que aquí es donde se lanzan esos proyectos entonces aquí es donde tenemos que estar pendiente de qué es lo que se viene cuáles son esos proyectos que tienen una gran tecnología un gran valor agregado una usabilidad una interoperabilidad y sobre todo pues ya sabemos que son FIS supremamente justos porque la red de Edera es la red que tiene los FIS más justos de todo el ecosistema entonces ahí ya tenemos una fuente de acceso a información brutal entonces digamos si usted quiere revisar Hash Hash Hashis nos venimos acá miramos si está ya disponible en CoinGecko lo buscamos y y revisamos si está aquí está Hashpad Hashport no, no está listado pero miramos que queremos encontrar este por ejemplo Stickbook si vemos como ha crecido todos los tokens del ecosistema están creciendo porque Hashbar está creciendo Edera está creciendo SouserSwap está creciendo y recuerden que dentro de Gecko Terminal también usted puede ir y ver toda la información asociada a ese token y el par con el que se está enfrentando entonces ahí tiene muchas fuentes de información usted puede copiar acá desencuentra que el contrato es un contrato para la red de Ethereum y de igual manera puedo ir a HashScan y consultarlo ahí y aquí me muestra Stickbook entonces si es un contrato de esta índole y necesito añadirlo a mi Hashpack igual tengo que pegar el ID y nos damos cuenta que aquí no lo reconoce la Hashpack entonces ¿cuáles nos va a reconocer? los que estén en el formato los que estén los toques tienen que tener este formato 0.0.0 entonces ahí vemos que para trabajar con Stickbook hay que adicionarlo desde el SouserSwap por ejemplo desde el portal donde vamos a hacer el intercambio entonces si usted quiere aquí vamos a encontrar tokens que no están con el formato 0.0 punto y lo que sigue sino que están representados por contratos por ejemplo Quant ah bueno Quant si tiene este formato ahí vamos a encontrarnos con algunos que nos van a causar un poco de complejidad pero una vez que los vamos a asociar la misma plataforma donde vamos a hacer el swap nos dice asociar a su wallet y lo asociamos obvio validando que sea el contrato original entonces con esto me despido no quiero extenderme más recuerden ah perdón casi me voy sin darles lo más importante para todos los suscriptores del canal me tomé el trabajo de hacerles este listado este listado lo hago porque los quiero mucho y puse una tarea para los que les gusta investigar y cacharrear y es solo dejé un contrato que hace falta y es el de Ace Bar el que lo encuentre me comunica por el canal de Telegram y hay un pequeño premio para el que encuentre este contrato el resto ya los puse los puse todos todos los que están acá disponibles dentro de CoinGecko los coloque y la idea es ir armando esa lista entre todos por lo tanto la voy a dejar compartida solo para los suscriptores del canal y para los que están suscritos al canal de YouTube porque es mucho trabajo para dejarlo público entonces que usted se beneficie como suscriptor del canal de Telegram y como suscriptor del canal de YouTube va a tener acceso a esa lista entonces esa lista la hice uno por uno mirando acá tomando el contrato copiaba yo el contrato entonces se encuentra que por ejemplo Gref también tiene un contrato tipo tipo Avalanche mire porque ya están o sea Edera ya está trayendo otros tokens de otras redes si aquí ya encontramos a Rapid Bitcoin a Rapid Ethereum como ustedes lo pueden ver ya están ya están dentro de del ecosistema de Edera por aquí abajo miren Rapid aquí encontramos Rapid Bitcoin también está Rapid Ethereum Mirenlo acá Rapid Ethereum entonces ya podemos hacer Pulse armar algunos Pulse con monedas bajo este esquema Rapid como lo es Bitcoin Rapid Bitcoin Mirenlo ahí y Rapid Ethereum también ya lo encontramos entonces ya podemos armar Bitcoin Pulse con estas monedas entonces como les digo a todos los suscriptores del canal les dejo este este libro de Google Spreadsheet compartido para que lo podamos consultar podamos seguirlo haciendo crecer cada token nuevo que yo le vaya viendo mucho potencial lo voy a ir añadiendo aquí para que usted ya lo tenga entonces este es un plus por ser miembro del canal por suscribirse al canal de Telegram también les dejo el enlace de suscripción al canal de Telegram para los que aún no se han suscrito y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos